Gonzalo, hoy me estaban comentando aquí tu queridísimo amigo Fernando, Artigas, que te sigue fielmente aquí en Qatar siempre, que has jugado fantásticamente bien de ti a Grimm, ¿no? Bueno, no sabría decirte. O es que te quiere mucho, Fernando. Yo creo que me mira con buenos ojos, ¿no? Pero ha sido un día muy parecido al de ayer. Muchos tiros desde el RAF, que no he logrado dejar la bola cerca, que luego los tiros buenos que he pegado tampoco la he logrado arrimar todo lo que me hubiera gustado. Y bueno, pues en estos greens, en las condiciones en las que están y demás, pues yo desde luego hoy no he sabido, no he estado muy fino con el pad. He metido dos buenos pads, pero luego también he fallado dos cortos. Pero por el otro lado he acabado con dos verdices en los tres últimos hoyos, especialmente el 18 que me ha hecho mucha ilusión y sobre todo que me ha vuelto a servir para ganar el campo. A ver, ¿tienes la sensación de que mañana, por ejemplo, que es la última jornada ya, puedes reventar el campo? ¿Estás ahí, ahí, luchando? ¿O tienes la contraria, que bastante bien te está yendo? Ojalá tuviera la primera que dices, tampoco es que tenga la segunda, pero lo que sí que noto es que estoy yendo un poquito de más a menos, como ya me pasó en Abu Dhabi la semana pasada, ¿no? Parece que desde que perdí un poco esa sensación con los hierros a media vuelta del sábado en Abu Dhabi, desde entonces no he vuelto a encontrarme a gusto con el swing, como sí lo hice, por ejemplo, los últimos días en Sudáfrica o los primeros días en Abu Dhabi. También te digo que estoy muy contento, como dices, con el resultado, he logrado ganar el campo todos los días y, oye, eso nunca estará fácil. No sé si lo sabes, son diez vueltas de gol las que llevas, jugando nueve de ellas bajo par y una hiciste el par en Abu Dhabi. En fin, dices algo también de solidez. Sí lo sabía porque tengo la mala costumbre de leerte en golf a diario y vi que lo escribiste ayer, con lo cual sabía que llevaba nueve y esta es la décima. Ojalá podamos acabar esta gira de inicio de año con otra vuelta abajo para mañana. Vale, para acabar, ayer te vimos un poquito alarmado, no preocupadísimo, pero sí alarmado con tu swing. Te fuiste corriendo, se te veían también en el campo de prácticas un poquillo... Eso, ¿alarmado? ¿Encontraste algo o luego al final esas cosas? Tampoco alarmado, no, la palabra no es alarmado, pero sí es verdad que me pongo en el ti y no estoy a gusto. Y es un campo este en el que, bueno, como todos los que jugamos en el Tour, hay que estar en calle para poder atacar las banderas y a mí es lo que me está costando, poner la bola en juego. Alarmado no es la palabra, pero sí es verdad que, como te digo, un poquito de más a menos desde que empezó esta gira de tres torneos. No te voy a decir con ganas de terminar, pero sí con ganas de mañana ver de hacer una buena vuelta y luego tengo tres semanas para intentar recuperar esas sensaciones de cara al matchplay y dolar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias.